y pues que más gente hoy estamos nuevamente aquí en el canal con otro videito de una estafa no presunta estafa sino de una estafa que nuevamente estoy siendo testigo y no porque cae sino porque la verdad me he dado cuenta durante el periodo de dos semanas que me han arrojado tremendamente esa publicidad cada vez que subo o cada vez que estoy mejor dicho hago la corrección cada vez que estoy en youtube esto me sale muchísimo muchísimo esa publicidad la verdad es muy reiterada y me empezó a salir a raíz de que alguien en donde estoy trabajando le comentó al jefe que había una súper promoción de descuentos que pues la verdad se veía muy real porque la promoción la estaban pautando en youtube y pues era de un gabinete de herramientas a un precio exorbitadamente económico así que me puse a investigar a mirar como por aquí y por allá a indagar un poco más sobre el tema y la verdad dado así que a los dos días de que yo escuché el tema me empezó a mí a aparecer de una manera exagerada la publicidad que metían en antes de los vídeos y sobre todo cuando estaba en la parte principal del canal de youtube así que antes de comenzar con este vídeo recuerda que si te gusta mi contenido me puedes ayudar muchísimo suscribiéndote activa la campanita de notificaciones y dándole un gran like a este vídeo sé que no es el orden en que está apareciendo la animación pero me gustaría cambiar un poco la dinámica así ustedes de pronto no lo ven tan repetitivo y se suscriben así que piénsenlo ya estamos muy muy prontos a llegar a los mil suscriptores y nuevamente tenemos sorteo así que vamos con la intro pues listo señores voy a comentarles cuál es la publicidad super agresiva que sale aquí pude grabar un poco en aquí pude grabarla en el computador donde estoy trabajando y miren ahí ustedes pueden ver estoy en mi canal de youtube fue hace más o menos poco ya estamos rondando los 520 suscriptores y si es mira ahí señaló que es esa publicidad de una caja herramientas a un precio súper increíble de 152 mil pesos la verdad no creo que esto valga eso y a donde nos reirige a mayor mayor entonces vamos a investigar que es mayor vamos a minimizar esto por aquí y listo por aquí está investigando otro poquito y vamos a colocar mayor aquí hay varios vídeos hay apenas como 34 vídeos y aquí está el vídeo directamente que nos venden esa publicidad con 1.5 millones de lista y este es el vídeo que le están haciendo promoción o pauta para que la gente caiga porque la verdad mucha gente es la que ha ido cayendo con estos vídeos porque la verdad pues no son solamente las herramientas también televisores cámaras creo que también esto drones celulares y demás entonces aquí pueden ver el canal en cuenta con 242 suscriptores en más información dice que se suscribió o pues que creó el canal 15 de octubre de 2021 cuenta con un millón 848 mil 515 vistas tiene pocos los vídeos como en los productos que promocionan pero al que más le han metido es a este pues el que más veces se ha reproducido gracias a la promoción que ha hecho ahí pueden ver que hay más productos también unos precios exorbitantes exorbitantes y vamos a buscar aquí mayor y mira ya pueden ver será que vieron de baja la página aquí la encontramos señores aquí la encontramos ahora cambiaron como la sub marca porque estaban trabajando con la marca de mercado pagos ahora está como modo best buy y como dije mira que tienen televisores nuevos 4k hd de 2022 de 75 a 140 en el peso para una persona que pronto está indagando investigando sabe más o menos los precios de los televisores sabe que esto a simple vista es una estafa por donde se le mire porque ningún televisor así sea de segunda y más con estas pulgadas más que es 4k hd con hdr 10 plus todo lo que tiene no va a costar 150 mil pesos y así sea que le sumen el envío no va a costar es ni un armario móvil con toda esa cantidad de herramientas siete cajones rodachines pinturas no sé anti electrostática no va a costar 140 pesos señores así que por favor si ven este tipo de publicidad en sus vídeos o si alguien les comenta sobre que hay una promoción de productos de remate de televisores no caigan porque la verdad es una súper staff vamos a buscar un poco aquí de pronto hacer una orden a ver a dónde nos regrese vamos a ir donde compra vamos a comprar este rock este que está como chévere que venga con un procesador y 9 12 mil 900 h con una 30 70 y 257 mil 700 pesos no creo que valga ni el cargador de este portátil agregar al carrito proceder a pagar y aquí nos piden unos datos entonces vamos a colocar al andrés arroba arroba tal 3.com 3 de las montañas en cédula vamos a colocar calle fall calle no puedo colocar así calle 1 2 3 número 4 5 6 7 y de casualidad hay una calle que se llama así falsa bosque de los enanitos a esperar el barrio en esta ciudad vértica país colombia teléfono celular vamos a colocar un número de sal de la casa lo siento si la alguna ese número de teléfono existe me lo acabo de inventar vamos a corregir 3 3 5 6 hasta 1 listo ahora sí cédula y está por internet ya muy pronto van a saber de quién es y tan 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 qué datos me hacen falta tan 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 pero por qué no me deja tal vez ya la cancelaron bueno el caso es que cuando uno llenaba todos estos datos nos dirigía a una página que se llama a ver si la encuentra y vamos a ver que nos sale mire aquí nos dice la página mayor punto col es una estafa y se está anunciando por aquí dejo el enlace para las denuncias caso es que señores esto es una tremenda la estafa no caiga esta es más que todo ya la demás investigación que hice era como a dónde recibían los pagos y pues a dónde llegaban pero la verdad es gente que crea estas empresas intensivamente y pues la verdad no es mucho lo que se puede hacer mucha gente que ha caídas y mucha gente ha caído aquí hay otra página que hay otra página que hay otra página que has suma de herramientas y llegan dos cables usb y de fotografía y recibe un cable usb señores no hagan esto o sea es de simple lógica saber que una cámara nikon o canon empiezan a costar más de los 800 mil pesos y eso unas súper baratas las cámaras así no se bajan de alrededor del millón 500 pesos colombianos así que señores entonces hará algo el gobierno colombiano sobre estas estafas o ha hecho algo sobre el gobierno colombiano sobre estas estafas la verdad no creo que haya hecho algo que vaya a hacer algo porque pues no sé tal vez no lo ven como relevante pero digamos que estos pequeños vídeos donde informamos a la gente y mucha gente los ve ustedes como sus tres los comparten para que más gente pues tenga un mayor alcance y pues así más gente lo puede haber ayuda hace un granito y pues tal vez la gente que ya invirtió su dinero la gente que tal vez ya compró o ya hizo su el depósito que ya perdió el dinero pero pues evitamos así que futura gente no caiga en esta página y sobre todo que utilizan el mercado pago como página y entre comillas para creer que segura para los que no saben pues mercadopago es como una página alterna que utiliza mercadolibre para que los pagos sean seguros mercadopago si es confiable esta que utiliza mayor y de renombre mercadopago que ahora ha estado utilizando best buy pues la verdad no es confiable si o sea y sobre todos los precios es que miren eso es la verdad una play 5 que está alrededor de los dos millones trescientos ciento cuarenta mil pesos colombiano ni siquiera vale el control porque el control estaba valiendo como 250 mil pesos y que señores no caigan recuerden que si le gustan estos vídeos de denuncias de estafas para que la gente no caiga me pueden apoyar muchísimo muchísimo dándole like a este vídeo dejando su comentario si alguna vez han sido estafados contándonos esa lamentable experiencia que vivieron hace por parte de una staff recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones señores y les quiero hacer un anuncio antes de irme y es que hay nuevamente sorteo para los mil suscriptores esta vez va corriendo por cuenta del canal de un calandres de un mouse gamer y un pad mouse game más adelante estaré dando toda la información para que recuerden estar suscritos a este canal y si es primera vez que es uno de mis vídeos te invito a que te suscribas que me apoyes para seguir compartiendo y trayendo este contenido de calidad nos vemos hasta la próxima